Muñequita Muchas veces he querido que estés tú, porque nunca he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar que yo ya sin tu amor, no vale la pena morir por ti Muñequita, 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 yo te quise de verdad Muñequita, muñequita, fue mi vida, fue mi vida, fue mi vida Una ilusión Cuantas veces he querido que estés tú, porque nunca he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar que yo ya sin tu amor, no vale la pena morir por ti Muñequita, muñequita, yo te quise de verdad Muñequita, muñequita, fue mi vida, fue mi vida, una ilusión Muñequita, muñequita, yo te quise de verdad Muñequita, muñequita, fue mi vida, fue mi vida, una ilusión Muñequita, muñequita, fui mi vida, una ilusión Gracias.